Luego de 29 años como municipio, hoy San Juan de Urabá tiene un motivo especial por el cual celebrar y sonreír. Hoy es un día feliz para el municipio de San Juan de Urabá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el apoyo del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y el plan departamental de agua, el municipio San Juan de Urabá vive un cambio definitivo en la calidad de vida de sus habitantes. ¡Suscríbete al canal! Gracias a todas las personas que han hecho posible que los niños de San Juan de Urabá brinden, por primera vez, con un vaso de agua potable en sus manos. Gracias.